Todo el medio bendito es un millón, el oso más grande es el culpable, el arrajea inolvidable. Todo el medio bendito es un millón, el oso más grande es el culpable, el arrajea inolvidable. Todo el medio bendito es un millón, el medio bendito es un millón. Eso y así nos vamos hasta aquí, a bailar con un santo crucito. ¡Guanta y guanta y guanta! Y así se va a bailar. ¡Guanta y guanta! ¡Guanta y guanta! ¡Guanta y guanta! ¡Gracias! ¡Gracias!